Sometimes things take time. Be positive, stay patient and things will get better. Y no olvides de suscribirte para que estés al tanto de cada video nuevo que puedas subir. Dicho todo esto, empecemos de una vez. Para pluralizar un sustantivo, por lo general, lo que hacemos es agregar una S. Como por ejemplo, book, que significa libro. Si quiero hacerlo en plural, solamente agregaría una S a la palabra libro en inglés, que es book. Entonces, en plural sería books. Otro ejemplo, door, puerta. Puertas, doors. Solo agregamos una S al final de cada palabra. Pencil, lápiz. Lápices, pencils. Lamp, lámpara. Lámparas en plural, lamps. Para continuar con este tema, también vamos a trabajar con los adjetivos posesivos que los voy a mostrar a continuación. My, your, his, her, its, our, your, their. Vamos a ver algunos ejemplos con algunos sustantivos irregulares. Foot, es pie. Pies, que está en plural, entonces digo feet. Feet. Lo mismo pasa con la palabra diente. Tooth. Tooth. Entonces, dientes. Teeth. Teeth. Man. Hombre. Man. Si quiero decir en plural, hombres, digo men. Men. Child. Niño. Y niños. Children. Children. Vamos a ver algunos ejercicios a continuación. My father is at the door. My father is at the door. Mi padre está en la puerta. Your brother is at the window. Your brother is at the window. Tu hermano está en la ventana. His pencil is on the table. His pencil is on the table. Our books are on the floor. Our books are on the floor. Nuestros libros están en el piso. Her son is in the bathroom. Her son is in the bathroom. Su hijo está en el baño. Hasta aquí con el tema de hoy. Espero que sea muy útil para todos ustedes. Y no olviden de dar me gusta a este video. Y dejar sus comentarios en la parte de abajo. Además, quiero recordar de que estaré subiendo cursos de francés e italiano. Así que si te gusta y quieres aprender estos idiomas. Con mucha más razón, suscríbete a este canal. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!